El Departamento Docente de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma en el municipio de Niquero avanza en la preparación de nuevos enfermeros y enfermeras a través del curso básico emergente que inició desde finales del 2022. Para completar la cobertura de enfermería en todos los servicios del municipio nosotros necesitamos de esta formación. De más está decir que son enfermeros jóvenes, el promedio de edad de nuestros enfermeros superaban los 40 años, entonces esta formación va a venir a cubrir un periodo mucho más largo de la estabilidad de enfermería en el territorio. Un total de 61 estudiantes se preparan en disciplinas de la enfermería mediante la formación docente integral que incluye las actividades teóricas y prácticas. Primeramente porque es una especialidad muy bonita y tiene una misión muy importante que es contribuir a lograr un óptimo estado de salud de la persona, la familia y la comunidad asegurando una atención personalizada, integral, humanizada. Tenemos que tener primeramente un vínculo con el paciente, que el paciente se sienta seguro y esta es una carrera que tiene como objetivo contribuir en la salvación de las personas. Nos educa al saber cómo actuar ante cualquier fenómeno, también nos prepara para contribuir a la sociedad que haya un estado óptimo de salud. La carrera de enfermería sí requiere de mucha dedicación y entrega, es una carrera importante para quienes les guste el campo de la salud. Una vez egresados, fortalecerán la atención sanitaria en instituciones de esta localidad costera y tendrán la posibilidad de continuar la superación en la especialidad de licenciatura en enfermería. Van a graduarse como técnicos básicos en enfermería, se les da continuidad y una vez graduado, con el derecho ya a continuar sus estudios para obtener los títulos de técnico medio superior en enfermería hasta llegar a ser licenciados. A través de una formación académica que incluye asignaturas imprescindibles para el desempeño profesional, los alumnos del curso básico emergente de enfermería en Niquero desarrollan un amplio programa de preparación para reforzar los servicios de salud en el Hospital Gelasio Calaña y otros centros del territorio. Hemos tenido la suerte de que se hizo una selección bien rigurosa y eso nos está dando fruto hoy en la docencia, la preparación ya muestra sus resultados y pensamos que sobre todo la atención secundaria de salud, lo que son los servicios hospitalarios, van a salir muy fortalecidos con este grupo. Para finales del mes de julio está prevista la culminación del curso básico de enfermería en el Departamento Docente de la Salud en el municipio de Niquero que atributará a la calidad de los servicios médicos en esta demarcación del sur granmense. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.